Lo que menos me gusta hoy de Zapopan es cómo su crecimiento ha sido desordenado y la gran desigualdad social que se vive en Zapopan. Esos contrastes sociales que hay en un Zapopan carente prácticamente de los servicios elementales más básicos y un Zapopan que está muy consolidado. Esas dos cosas yo diría que son las que más me desagradan de Zapopan y en las que hay que trabajar mucho para poder minimizarlas y en la medida de lo posible erradicarlas. Zapopan tiene cosas maravillosas empezando por su gente, por su cultura, por su historia, sus tradiciones, el desarrollo económico, la consolidación de áreas con vocación industrial, con vocación comercial. Todo eso hace que hoy Zapopan sea el municipio sin duda más importante en el estado de Jalisco y uno de los más importantes a nivel nacional. Zapopan tiene cosas maravillosas. Zapopan tiene cosas maravillosas. Zapopan tiene cosas maravillosas. Zapopan tiene cosas maravillosas.